La denuncia que recibimos por parte de padres de familia de un plantel educativo en la colonia La Esperanza Ellos están preocupados por las malas condiciones, por el descuido en el que se encuentra este plantel al que acuden sus hijos Aseguran los padres de familia que entre ratas, arañas y alacranes conviven los alumnos de la escuela primaria Manuel Altamirano ubicada en la colonia Esperanza en el municipio de Monterrey ya que la institución se encuentra sucia y descuidada Aseguran que la hierba en ocasiones alcanza más de dos metros de altura y exigen limpiar la zona para evitar peligro para sus hijos Pues está muy mal, todo muy desordenado, muy peligroso en cuanto a los animales y eso porque los niños donde más van a jugar si es la hora del descanso En hora de receso, los niños forzosamente tienen que caminar por los cerros de hierba para ir por sus alimentos No, pues de hecho sí deben de darse una vuelta de checar bien, verdad, porque igual pues hay muchos agujeros y pues la gente también, o sea, se mete cuando la gente está en la escuela sola pues creo que, creo que es justo, verdad, de que pues que vengan y que pues te den una miradita para que le pongan un poco de atención, ¿no? Pues más que nada por nuestros hijos, verdad, porque es un bienestar para ellos Ahorita no ha habido ningún, pues, accidente así de algún animal que salga de esa hierba Bueno, hasta ahorita no, bueno, yo no he sabido, verdad Dice la gente que sí han salido animalitos, verdad Don Cirilo Infante vive enfrente de la escuela y explicó que los roedores y los insectos llegan hasta su casa Una vez mi señora dijo, ¿qué es eso que está ahí tirado? Hombre, la voy viendo Dije, pues por sí y por no, con el cepillo ese de barrer la agarré así y luego la eché en el cucharón ese y luego la tiré hasta allá y ahí está la mancha de donde está la delante de la alcantarilla Los padres de familia aseguran que no descansarán hasta que sean escuchados por las autoridades y solucionen el problema Con imágenes de Sergio Mireles, Jari Márquez, Noticieros Televisa